Música Removidos ya están, mostramos las manos Introducimos nueva La mano derecha Vamos a mostrar las manos Por favor Vamos a depositar el bolito Antes de seguir viendo el video te voy a pedir que por favor Te suscribas y compartan otro contenido Si ya te has suscrito, entonces también dejan un comentario Removidos ya están, mostramos las manos Introducimos nueva La mano derecha Vamos a mostrar las manos Por favor Vamos a depositar el bolito Porque hay uno arriba para que todo Lo movemos, perfecto Ahora si Extraemos el segundo premio En este gana más Ahora si Este es el segundo premio señores Se lo muestro en su pantalla Bolos también numerados Del 0-0 Al 99 Lo hicimos nueva De la mano derecha Vamos a mostrar las manos Por favor Vamos a depositar el bolito Porque hay uno arriba Para que todos participen Ok Ok Lo movemos Perfecto Ahora si Extraemos el segundo premio En este gana más Ahora si Este es el segundo premio señores Se lo muestro Se lo muestro En su